Siempre lo mismo, no quiero más No va a cambiar La misma mierda que tú me das Ya me aburrí, no te vuelvo a hablar No quieras llorar Que para ti ya no voy a estar Te di todo de mí Al final lo regalaste Pero si algo aprendí Es cierto, eso no vuelve a pasar Y he perdido tanto tiempo La verdad ya no estoy contento Me trataste como perro Y hoy te quedas sin aliento Te lo juro que no quiero nada De ti yo me cansé De tus mentiras y estar aguantándote Te lo juro que no quiero nada De ti ya me olvidé Y me da igual si tú estás buscándome Siempre lo mismo, no quiero más No va a cambiar La misma mierda que tú me das Ya me aburrí, no te vuelvo a hablar No quieras llorar Que para ti ya no voy a estar I didn't know that I would become this La locura me controla más de lo que ves Can I play and beat on a plan's feet? Es su plan's here, baby I'm a millionaire for the boss I'll slap for the boss I'll rap for the times that I was sitting in my room With no life that's left Para alumbrar el camino necesito un poco de lo que te digo No tengo dinero, ni tengo amigos Solo música con flow asesino Forblam on the track No, just a little Talking to trash and you chicken wait Oh yeah, I think I'm joking It's fine, but eso is disappointing You never listen up Like a crazy gold blow to whistle So, get away from me now Siempre lo mismo, no quiero más No va a cambiar La misma mierda que tú me das Ya me aburrí, no te vuelvo a hablar No quieres llorar Que para ti ya no voy a estar No voy a ser quien te busque más Tú me tuviste y dejaste atrás Una vuelta a la página yo voy a dar Pero mira bien lo que tú tuviste Ya hasta perdé lo que construiste Ella tiene todo lo que tú perdiste Ella me da todo lo que no me diste Lo tiene claro, tú te confundiste